¿Dónde están los patitos? Aquí, 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 acá ¡Llargan un pitazo! ¡Llargan un pitazo! Y yo digan Cuando yo digan donde están los patitos Ustedes ¡Aquí, con 40! ¡Aquí, con todos los patitos! ¡Aquí, con todos los patitos! ¿Dónde están los patitos? ¡Pas aquí, 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 acá! ¡Ese es! ¿Dónde está la pata? ¿Dónde está el patito? ¿Dónde está la pata?